¡Partida! Se va de manos el número 6, Many Roses, aunque se recupera rápidamente. Salta calle Kimping, el número 3, y Many Roses por la parte exterior, y estos dos son los que van a liderizar la contienda en la primera curva. Domina calle Kimping, pero desplaza Many Roses, y es Many Roses el que está dominando. Calle Kimping se acomoda en el segundo, en el tercero Arch Prince. En el cuarto por la baranda está el ejemplar Harvest Storm, y por el centro está accionando Neutrally Green, por fuera está Alive and Well, y se quedó el 7, Respect the Hustle, en el último lugar. Many Roses dejó 23-2 en el primer cuarto de milla. Calle Kimping está en el segundo, en el tercero Arch Prince. En el cuarto hay una pelea entre Harvest Storm, el número 2, Unusually Green, y el número 4, Alive and Well, y desde el último Respect the Hustle trata de acercarse. 47-2, la media milla. Por fuera Many Roses, por dentro calle Kimping, siguen alternando el liderato de la carrera. En el tercero Arch Prince, en el cuarto por la baranda Harvest Storm, y también Unusually Green trata de acercarse, y por la parte central, Alive and Well, y el número 7 se quedó último Respect the Hustle. Ahí lamentablemente rodó el jinete el número 4, Alive and Well. Domina la situación calle Kimping con Many Roses. Unusually Green corre mucho por la parte central de la pista. Se defiende calle Kimping, el número 3 que está tratando de ganar de punta a punta. Unusually Green corre mucho, pero parece tarde. Les gana calle Kimping. Unusually Green corre mucho, pero calle Kimping de punta a punta prácticamente en la sétima de Golden Gate Fields. Unusually Green, segundo y tercero, el número 5, Arch Prince.